Gente, ya tenemos un MMO para el verano. ¿Y cuál es este MMO que tenemos para verano? Es el Paco Day, como le llamo yo, que es el Pacs Day. Hay gente que ya sabe qué es el Pacs Day, que es un MMO Sandbox, que teníamos la primera alfa, teníamos la segunda alfa, teníamos el evento que lo hemos conseguido ganar. Os explico qué es el Pacs Day, qué contenido tiene, qué contenido va a tener, cuáles son los packs que tiene y cuándo lo podemos jugar. Como he dicho antes, el Pacs Day es un MMO social Sandbox, ¿vale? Para que no se vaya la gente muy lejos, es un Sandbox. Además, aún está en desarrollo. Es verdad que hoy mismo podemos jugarlo porque ya entra en el Early Access, pero igualmente es un juego que está en desarrollo aún. Recordad esto. El contenido que podemos ver en este Early Access es básicamente la construcción, que luego la van a modificar, bueno, van a añadir más cosas, que lo veremos todos juntos, podemos jugar el PvE, en plan el crafteo, el farmeo, las dungeons, las cuevas, el mapa, que el mapa también es masivo, es un mapa pequeño, es mapa con varias regiones y tal. Y luego tenemos una parte del PvP también, que el PvP en este juego podemos llamarlo una región, que te vas allí, entras por la puerta y se te activa el PvP y allí a pegarse, ¿vale? Uno contra el otro, un clan contra un clan, da igual. Quien entra ahí, pues que se pega con otros que no son de su clan. Mientras no sea de tu clan, puedes pegarte con él. Si es de tu clan, no puedes. Y cuando sales de ese sitio, pues ya está, el PvP fuera, no existe en ningún otro lado, solamente en Leones, ningún sitio más. Esto del tema del contenido que vamos a tener ahora mismo, hoy en día, aunque van a ir metiendo contenido poco a poco, y en el futuro tienen claro, clarísimas las ideas de todo lo que van a meter, pero de momento esto es todo lo que tengo, para que la gente no espere más de lo que hay. Aparte de eso, tenemos varios packs, gente. Así que vamos a ver todos los packs que tenemos y cuál os recomiendo. Aquí, como estáis viendo, tenemos tres tipos de packs diferentes y obviamente depende de lo que quieres o lo que estás buscando, pues vas a pillar un pack u otro. Yo os voy a explicar los tres packs que hay y os digo cuál recomiendo. Tenemos tres packs. Tenemos el primero, que es de 40 euros, que entra todo esto. Entra el acceso al juego, obviamente. Dan un rol en el Discord, depende del pack que compras. Y luego, el primer pack nos da solamente un plot. El plot es donde puedes construir la casa. El segundo pack nos da dos plots. En plan, puedes poner dos plots juntos para tener una casa grande o puedes poner un plot en una región y otro en otra región. Depende. O haces dos personajes y cada uno con un plot. Luego tenemos el último pack que tiene cuatro plots. Cuatro. Y aparte de eso, pues los personajes con el pack básico puedes tener dos personajes. En plan, creas dos personajes. Si quieres, yo para mí con un personaje me sobra. Luego tenemos el segundo pack que son cuatro y el tercero seis personajes. Luego nos dan un outfit, una skin, que entra en los tres packs y ya está para el primer pack. No entra nada más. Para el segundo, pues obviamente entra el Hunter Lodge, que son básicamente recetas. No que son recetas o tal, son decoraciones. ¿Vale? Y aquí entra una y aquí entran las dos. Y lo último es una... ¿Cómo llamarlo? Cuando estás construyendo, especialmente si te gusta construir, pues te dan un par de cositas, un par de... Como he dicho antes, de decoraciones, ¿vale? Y entra solamente en el último pack. Si sois personas que os da igual el tema de decorar, ya tenéis ideas en la cabeza clara y esto no os va a cambiar la vida. Siempre os recomiendo el pack básico, el de 40 euros. Y hablando de los packs, gente, os voy a dejar en la caja de descripción un link si podéis, obviamente. Y si queréis ayudarme o apoyarme, os voy a dejar el link para comprar el juego, ¿vale? Porque eso me ayuda bastante. Y bueno, estos son los tres packs que hay y siempre os recomiendo el pack más básico. Porque no necesitáis más de un plot, no necesitáis más de un personaje. Las skins la tenéis, la decoración al final da lo mismo. Si uno de tu clan lo tiene, pues ¿qué más da? Así que no os cambia la vida. Y a lo largo, cuando salga el juego, me vais a dar las gracias por el pack básico. Como veis aquí, tenemos todo el contenido que va viniendo. En plan, no lo van a meter el día uno, ni lo van a meter en junio de 2025. Lo van a ir metiendo poco a poco. Y hay cuatro categorías. La primera categoría es básicamente del crafteo y de la casa, de la construcción y tal. Por ejemplo, van a poner los signs esos que lo teníamos en la primera alfa. En plan que si pones una mesa del blacksmithing, pues tienes una sign que te dice, mira, esto es del blacksmithing. Van a poner sets de la construcción en plan más, no solamente paredes de piedra y tal. El Google van a poner los muros esos que si os acordáis en el trailer, que ponían los muros que tenían el árbol ese de las uvas. Así, para tener una construcción más bonita, van a poner muebles nuevos, van a poner más crafteo y balanceo del crafteo. Recetas, el tracker de las recetas. Que en plan pingueas una receta y ya te sale ahí arriba a la derecha los ingredientes que necesitas y tal y tal. Y más cosas, el farmeo, lo de plantar, cositas así. Y luego tenemos en adventure, en aventura, pues más magia, van a mejorar el combate, nuevos enemigos, el clima también. Más cosas. Los NPCs decían que hasta van a poner, que no sé hasta qué punto es cierto o cuándo estará, que van a poner unos NPCs que te cuentan una historia, ¿vale? Para que tenga el juego una historia. Porque como sabéis, el juego no tiene historia, no tiene NPCs que te vas con ellos, coges una misión y tienes que entregarla a X sitio y tal, como estáis acostumbrados a XMMOs. Aquí no hay eso, ni hay progreso del personaje. En plan, no empiezas de nivel 0 o nivel 1 y vas subiendo el personaje. Hay solamente progresión en las profesiones, que cuesta un poco. Y luego también tenemos en civilization, cosas del clan, ¿vale? En plan, los grados del clan, el mercado, la economía, todo eso que no tenemos aún. Porque dicen que van a poner un mercado. ¿Cómo será el mercado? Pues no se sabe. ¿Cómo será la economía? No se sabe. Directamente no se sabe nada de eso. Y van a poner friendless. La lista de amigos. En plan, que puedes agregar la gente a amigos. Y luego, yo qué sé, meterlos en el grupo y tal, y tal, y tal. Y luego tenemos en misc, pues, un poquito más de cosillas. Como por ejemplo, el key remapping. Tenemos en parches, tenemos lo del geforce now, que yo normalmente pensaba que lo del geforce now iba a entrar desde el día 1, pero al final no. El mando, también, el mando, y el voice charge, y más cositas. Esto, todo, que va a ir entrando poquito a poquito en el early access, ¿ok? Bueno, gente, esto es todo lo que os he enseñado del Pax Day de momento. Recordad que vamos a estar varias personas jugando y cualquier cosa, literalmente cualquier cosa, cualquier novedad que entra en el Pax Day, por si queréis estar al lore del... ¿Al lore? Al lore. Yo qué sé. De todo lo que pasa en el Pax Day, tenemos un Discord. Me Discord. Y ahí tenemos un canal de solo Pax Day. De cualquier cosa que pase, cualquier novedad, cualquier decisión, cualquier cosa que queramos hacer, la ponemos ahí. Así que si queréis entrar, ya sabéis, estáis más que bienvenidos, ¿vale? Y para la gente que aún no sabe qué jugar, gente, al menos ya tenemos un MMO para el verano, como he dicho al principio del juego. Porque es que, de momento, ¿qué MMOs podemos jugar? Y bueno, gente, esto es todo del Pax Day. Y la verdad que estoy esperando o estoy deseando ver construcciones de otra gente. En plan, que estemos en el Discord y me mandas o pones un screenshot de todo lo que has construido. En plan, mira, tal, no sé qué, las Dungeons, lo del PvP, tengo muchas ganas de ver la gente ahí activa en el juego. Y bueno, gente, pues no sé qué deciros lo que he dicho. Si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, aquí estoy siempre. Y si no estoy aquí, pues estoy en el Discord. Y no olvidéis del referral link, por favor, que me ayuda bastante, bastante. Y nos vemos en el Pax Day. Un besito. Si os gusta el vídeo, no olvidéis de darle un like y dejarme un comentario. ¿Vale? Chao. 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 Chao.